Este es un sostén donde puedo poner mis bebidas o tal vez también panquecillos. Voy a ver al señor. ¡Qué gracioso! Homero, aquí hay una familia de zarigüeyas. O tal vez también panquecillos. ¡Panquecillos! 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 Él es papá. Este es un sostén donde puedo poner a la gran cuca. Homero, aquí hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse mis bebidas o tal vez también le puse panquecillos. O tal vez también le puse cuca. Voy a ver al señor. ¡Vaya! A la grande le puse, 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 le puse. A la grande le puse... Sostre. Panquecillos. Cuca, cuca, cuca. ¡No!